Quédate, quédate, Señor Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate 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 No hay nada que más, no hay nada que más, no hay nada que más. Tú que nos has admitido al banquete de la salvación en esta novena del apóstol San Pedro, concédenos, Señor, unirnos íntimamente a tu Hijo, el único que tiene palabras de vida eterna, de manera que como fieles ovejas de tu rebaño, seamos llevados a los pastos de la eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues estamos arrancando, mis hijos, nuestra fiesta patronal de San Pedro. Bendito Dios, saben que esto se prepara con muchísimo tiempo de antelación o de anticipación. Ya tiene un buen de tiempo que venimos organizando, ahí con las cabezas, los encargados. Y bueno, yo espero que toda la organización que se ha hecho fluya de una manera organizada, de una manera en que se fue planeando cada cosa, cada acontecimiento. Hoy arrancamos ya con la bendición del arco de allá de la entrada, mañana empiezan las novenas. La primera novena es en el rancho San Antonio, ¿verdad, Dani? La primera allá por la ermita, primeramente Dios, mañana a las siete de la noche, allá será la primera santa, bueno, la segunda pues, propiamente, ya de la novena. Yo sí les pido, mis hijos, veo que todavía no han sacado sus altares, ya hay que empezar a sacarlos, ya estamos en la novena. Ya es momento de ir arreglando los frentes de su casita. Lo importante es que se empiece a ver bonita ya nuestra comunidad. Yo quiero pensar que de aquí a mañana, Andy, la terminal ya de poner banderines, ¿verdad, Dani? Entre mañana y el lunes se acaban de poner banderines ya para que también esto empiece a tener colorido nuestra comunidad. Pues acérquense, vamos a bendecir nuestro arco. Hace un año salieron con sol, les agarró el aguacero en el camino, este año salen con agua y ahorita sale el sol en el camino. Va a ser al revés, engañados, la nada de una mojada como con ustedes. Digo, se van porque yo no voy ni queriendo. Acérquense, mis amores, vamos a bendecir el arco que va a estar recibiendo a las distintas personas que este año van a venir a nuestra comunidad y creemos que van a venir mucho más gente, ya que es sábado el día de la fiesta, entonces mucha gente, primeramente Dios, vamos a recibir. Vamos a hacer la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de amor, Las fiestas alegran el corazón de los hombres. Las fiestas unen voluntades. Las fiestas propagan nuestra fe. Hoy que vamos a darte gracias por el inicio de nuestra novena, queremos consagrar este arco que le estará dando la bienvenida a todas las personas que durante estos días nos visiten. Queremos, Señor, que las personas que pasan frente a este arco y lo contemplen se enteren que esta comunidad de Tonayán está de fiesta por las fiestas de San Pedro. Te pido, Señor, que derrames tu santa bendición sobre este arco que va a estar en la entrada de nuestra comunidad. Derrama tu bendición sobre él y derrama tu bendición sobre nosotros y concédenos gozar de nuestra fiesta patronal y aumentar cada día nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. San Pedro, ruega por nosotros. San Pedro, ruega por nosotros. San Pedro, ruega por nosotros. Fuerte el aplauso para Dios. ¡Fuerte el aplauso para Dios! ¡Vamos a echarle la porra a San Pedro a la de tres! ¡Una, dos, tres! ¡Chiquitibuna, a la misma onda! ¡Chiquitibuna, a la misma onda! ¡A la mío! ¡A la baño! ¡A la misma onda! ¡San Pedro! ¡San Pedro! ¡Fuerte el aplauso para San Pedro! ¡Fuerte el aplauso para San Pedro! ¡Fuerte el aplauso para San Pedro! Que el Señor esté con ustedes. la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo está sobre ustedes y les acompaña siempre Cristo su fortaleza puede ir en paz ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Baila! ¡Baila!